Hola que tal, este es el tutorial de Juan Bello es el Señor solo de guitarra está muy sencillo, lo voy a tocar lento es el solo completo empezamos en Do, traste 13, segunda cuerda luego cambiamos a la escala de Fa menor volvemos a Fa mayor arpegio este es muy importante esta figura cambiamos la escala y aquí vamos a hacer un Sweep pero es muy rápido, no se distingue mucho pero es muy importante entonces el Sweep tambien lo paso otra vez y luego octavas, esas octavas yo las hago con los dedos más lento volvemos al Peak Arpegio la escala del final lo voy a tocar otra vez completo ¿Verdad? 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 la escala del final y luego después del solo de piano hace estas figuras, cromática hace cinco veces esto seis cinco y luego la escala para rematar termina con un Si7b5 para caer el coro ya lo que es el coro entonces vamos a hacer esa parte otra vez ahí está quisiera mencionar también un detalle con el tema de la guitarra este tutorial lo quise hacer con la Gibson porque para el género de la canción es un bossa nova jazz esta guitarra le quedaba mejor el cuerpo, el sonido lo que yo hago o lo que hacen la mayoría de los guitarristas en este género si se fijan la guitarra está un poco opaca es porque yo le bajo el tono el tono aquí en el botón le bajamos el tono para opacarla un poquito a propósito porque si le subimos suena muy brilloso que suena bien también pero yo recomiendo ponerlo un poco opaco para que suene un poquito más jazz lo voy a tocar una vez más lento el vibrato también es importante en las notas largas eso sería todo prácticamente ese es el solo quería enseñárselos cómo va lento y esos pequeños detalles de la ecualización que suene un poco más más opaca la guitarra los vibratos y otro tipo cuando saquen un solo de algún guitarrista pueden les recomiendo sacar el vibrato digo si quieren sacar lo idéntico cómo va el vibrato que usó ese guitarrista por ejemplo en esta canción el guitarrista la intención fue que sonaba muy jazzístico muy orgánico el sonido en la parte de las octavas de hecho también hace pequeños slides y eso le da también ese sonido eso sería todo amigos si tienen alguna duda pueden escribir en sus comentarios y no olviden suscribirse al canal de youtube Joshua Manentes 2021 y en instagram también estamos igual tiktok facebook y muchas gracias nos vemos y y y y y y y